Las malas posturas y falta de ejercicio son las principales causantes. Te aconsejamos, evitar malas posturas en el trabajo, hogar o estudios. Sentados, mantener los pies en el suelo. Sostener la zona baja y media de la espalda contra la silla. No sentarse en la misma posición mucho tiempo. Utilizar un colchón adecuado. Evitar las situaciones de estrés. Concientizamos e informamos. URG Urgencias.